La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Las diputadas y diputados de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado dedicaron la novena sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional para la celebración del Día de las Niñas y Niños Coahuilenses con fecha del 30 de abril del presente año. Durante la sesión, se realizaron cinco pronunciamientos por parte de los distintos partidos políticos que integran la 61ª Legislatura, en donde destacaron la trascendencia de la niñez en el Estado, sus derechos, la importancia de prepararlos para un mejor futuro, la necesidad de trabajar en los diferentes niveles de gobierno para poder garantizarles mejores condiciones de vida, así como un mejor Coahuila. Al término de la sesión, se llevó a cabo un evento en donde los niños pudieron convivir con sus familiares y disfrutar de actividades como show de butargas, inflables, juegos con realidad virtual, entre otras. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la